hola qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo club vinimos a Six Flags muy casual con el Iván allá atrás que se sumaron a esta travesía un poco loca venimos a Six Flags ¿por qué? porque teníamos que venir a una cita ah ya lo decía porque era lo del terror es de Halloween y primero venimos en la tarde para jugar y ya en la noche nos van a estar nos van a asustar, nos van a espantar ya nos subimos a un par de juegos y Iván ya se quiere ir ya se quiere escapar a su casa porque no aguantó y es el primero ahora vamos a ir al Superman las personas conocedoras de lo que viene siendo Six Flags sabrán que Superman es muy alto es el tesoro del estómago entonces vamos a ir a ese no voy a poder grabar evidentemente dentro del juego porque si no, se muere mi teléfono se muere yo también me muero todos nos morimos ¿dónde es? que la suerte del señor nos acompañe y que no se muere mi novia por favor o yo Iván no importa ¿no? pero... ¡pues a ver! ¡Ay! ¡Estás en mi capítulo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! cualquier cosa le cedo todos los derechos a mi perro chiqui te quiero un montón y canela también te amo mucho ojalá no muramos en esto por favor ¿por qué no? ¿intentamos grabármelo? ¿el Superman? no vamos a morir en un intento no podemos mi novio es bien famoso aquí le han pedido como seis fotos ahorita ¡es malo! ¿cómo es cierto? ¡sí! ¿cómo no? ¿cómo no? ¿no se da lo malo? le pedí a él es mía, ¿eh? ¿qué? yo así nunca dices cosas que tienen sentido esta niña quiere ir enfrente quiere ir de primer lugar yo no yo no 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 yo me voy a la mitad con Iván dice que se siente feo atrás atrás y adelante también yo imagino porque ves todo porque ves todo no quiero no 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 es como que vayas nos vemos chau ese señor no está tan contento ¿eh? ¿qué más? ¿qué más? ese de ahí tampoco el de azul dice no mames ya no subo bueno esto es un post superman no no pasó nada grave solo Iván se sintió un poco mal no puedo te juro no puedo ni hablar me duelen las piernas te juro que sentía que era esas personas que gritan y de repente se despegó porque por ratos gritaba y decía wey no mames y luego se callaba y luego wey no mames por ratos le hacía pero bueno sí, yo del baño vamos a buscar otro ¿cuál baño? ¿cuál es esa? bueno, vamos al baño pinche baño atracción turística quiero palomitas yo que quería subirme a todo mira ya valió queso todo porque está empezando a llover ah, hola ay, yo también gracias gracias que ya empezó lobo bueno, vamos corriendo a ese si me muero en la lluvia o se me logra el pinche fuego por la lluvia perdón le heredo todo mi perro otra vez ah, la bestia ve cómo se ve el cielo se ve horrible ay, me cayó una gota en el ojo la canción de que me va a morir ahorita ¿este es el normal? yo creo que van a cerrar si, porque no está funcionando a ver si no me parto mi madre ahorita ay, señor, señor, señor no sé qué va a suceder pero ojalá deje de llover ah, mira el coche del Batman bueno, vamos a formarnos a ver qué onda tiempo estimado espera 48 horas ay, señor ojalá que no pase nada espera mi novia hay un montón de gente ay, me cayó agua ya empezó a llover feo ya se soltó la lluvia corre, 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 corre valeo barriga, señor oh, no update empezó a llover yo creo que cuando vamos a subir al juego si es que no lo paran por andar mojándose y así fue como valimos yo te dije que iba a llover ay, no, no te dije no pero a City lo veía venir es su chamarra que está toda yo vine tú ni trajiste nada al Sacate también vino brigado yo vine con una casaquita que apenas se aguantó yo sentía que ya no iba a aguantar tanto porque ya me estaba mojando está por dentro un chido y me dijeron sí, yo voy, yo voy pero bueno esa es la historia de cómo venimos al festival de terror y terminamos mojados terriblemente por la lluvia pudiéramos ir a comer y se atreve comiendo viendo todo sufrir pero la niña quería ir querían venir al Batman querían ir al Batman querían ir sobre todo yo él estaba diciendo que él quería él quería ir el Sacate también fue cómplice a ver qué sucede a ver si sigue lloviendo hasta las 3 de la mañana y nos tenemos que ir corriendo o deja de llover en un rato vamos a comer porque no hemos comido vaya, no hemos comido ¿estás hambre? está lloviendo horrible a ver si se podrá apreciar la lluvia créanme que en el video no se ve como si estuviera lloviendo bien feo pero sí está lloviendo muy pésimo vean ahí por ratos mejora por ratos no pero hicimos una parada para comer con todo esto de la lluvia ni comimos uy, hemos comprado a veces las papas ¿quieres papas? mi amor aquí seguimos nosotros hace mucho frío ya estás tornadando lo que nunca grabó con las tornadas solo vamos a comer dos hot dogs palomitas y un refresco ay señor oigan ya se puso este desmadre aquí hay un montón de payasos por aquí es un montón de payasos y no es el lapicito estos de aquí estos de aquí si dan miedo ¿dónde está el crack del videojuego? no lo encuentro se van a espantar hermano señor ahorita aparece un vato por ahí estoy seguro lo siento que por ahí ahorita es un trozo eso me llega ¿qué tal? no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro Espera que no me agarre el copi, nada mal por la música Mira ahí viene otro, viene otro Así ya lo de todo así ¿Qué pasó? Nos partimos la madre ahorita Nos partimos la madre ahorita ¿Cómo sentiste eso mi amor? Ay no, es que no lo veía bien Pues mi amor, esto se llama el festival del terror, lo tienes que asustar Pero es que me espanta que hagan el motivo ¿Por qué iba a correr Michelle? Yo no le estoy diciendo Sí, bueno mi novia de pronto quiso correr de la nada y dijo bueno y lo asustaron Así que ya dice lo que se siente Atorarse ¿no? Iván se acaba de atorar hace media hora Por media hora Ay más payaso señor ¿Yo voy a decir ese? ¿A cuál? Ay no, esto horrible amor Dato curioso, este de aquí no me gusta Este de aquí no me encanta mucho Porque te da vueltas mamás a lo puro tonto hasta arriba Y ya, es lo único Ahí me están hablando, ves Ahí me están hablando No me gusta ese huevo, acabo de decirlo Ahí nos vemos Chao Voy a trabajar en Six Flags yo ahora Yo soy el crack Crack Ah mi amor acá, a mí si me parten mi madre A mí no ¿Te desarrolla yo? No, te la parten así y no me tengo que pelear yo Amor, ¿se puede saber por qué estás descargando esto hace rato? Es, ¿qué se dice? Dulce o truco Dulce o truco No, truco digu dulce ¿Cuál es el truco digu dulce? 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 Empezamos a hablar como islámico ¿Ese no es el batman? ¿Es otro batman? Pero quien sé, cuál sea No, yo sé Cuatro pendejos sin saber qué cosa es ese Yo no Bueno, dos pendejos Bueno, dos pendejos Bueno, yo Vamos a donde están los zombies, güey Vamos a donde están los zombies Que no se quiere subir, güey Pues sí, no quiero ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¿Qué pasará? Ay, no veo ni nada Yo tampoco, güey ¿Qué pasará? ¿Iván se desmayará? Hay mucho tráfico Hay tráfico Tráfico ilícito de personas ¿A dónde vamos ahora? Al Spiderman Vamos con Thor Vean mis tenis nuevos que me acabo de comprar Están mojados por la lluvia Y mi novia nueva que acabo de adquirir hace cuatro meses ¡Mi amor, mañana cumplimos cuatro meses! No sé, mi amor Creo que sí Imagínate de noche De noche Imagínate de noche Se te ve la axila Bueno, al final decidimos entrar a Medusa No puedes hacer este juego con el puesto para el mero ¡Ah, eso! Al final decidimos entrar a un juego de noche Nunca había hecho esto en toda mi bendita vida Vamos a entrar a la Medusa Las personas que son conocedoras de Six Flags Sabrán que Medusa es todo un camino enorme ¿A dónde es? ¿Aquí? ¿Es aquí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, no me griten! ¿Qué? 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 Bueno, vamos a entrar Esto es una caminadera increíble Le da miedo que ahorita por esto No creas que no eres importante Uy, Señor, 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 Señor Uy, me mareé arriba Me mareé arriba La pauza, una pauza, una pauza Me voy Ay, Señor, Señor, Señor ¿Qué fue? Me resbalé, me resbalé Me resbalé ¿Qué fue? Me resbalé horrible Es que tengo los zapatos y unos de agua Ay, me partí Bueno, ay, señor Paciencia, paciencia Ay, les voy Me duele la rodilla horrible Te ríes, pendejo Ay, Dios, me había Me caí horrible Me caí de rodillas Me voy Pero les voy a demandar, eh Les voy a demandar a Six Flags por esto Su casa estaba chueca No me avisaron que estaba chueca en su casa Y hay lluvia, no mames, pues no puedo caer Mi amor, te apuesto, tres tacos de birria ¿Qué? Una rata Y tienen ratas encima, Six Flags Es una queja enorme, eh Oigan, de verdad me golpeé muy feo Me duele, me duele la rodilla Me duele la rodilla A esto me refería con que es una caminata increíble Porque hay que bajar, doblar Subir, bajar, está horrible Y para salir es más fácil A ver si no me caigo aquí porque ya me conozco yo como soy Ay, señor, señor, señor Me sigue doliendo la rodilla Amor, yo creo que esta noche va a ser noche de pomada Porque me está doliendo la rodilla Las dos, me caí de las dos rodillas Caí de una y de otra Spider-Man, ahí Spider-Man Pop Veis que tampoco la rodilla Así que eso es Que tú te caes y ella va atrás también Ajajajaja Se cayó? ¿Te caíste? Sí A huevos Lo prediós A huevos Ese es bueno... Es que el rutino no es que hay Juego Mi amor, solo quiero dejar en claro Que esta fue tu idea De venir aquí, entrar aquí Que la suerte te acompañe, vas tú sola Este juego lo construyó mi hijo ¿Este juego lo construyó quién? ¿Y acaso tu papá no se llama Bob? ¿Por qué? Bob el constructor Mi amor, se traen unos ojos muy bonitos Ven, mira Corre, corre No, amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Eso! ¡Se preñó la fiesta! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Muchas hielas! ¡Las me agarraron! ¡Muchas hielas! ¡Muchas hielas!